Agárrense amigos que Dania ya está balconeando a Madison y a Arturo en Big Brother Brasil. La están acosando. Hola amigos, buenas tardes con esta cosa que se encuentran el día de hoy. Se están teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, este es Madison TV. Tal cual pudieron escuchar desde el principio el video. Tenemos que hablar de todo esto que pasó con Dania el día de ayer y el transcurso también del día de hoy. Entonces que pues a darle con información lo más importante. Ya supimos que el día de ayer le estuvieron echando el can a esta Dania en Big Brother Brasil. Lo que vimos es que Zapato, un integrante de Big Brother Brasil que creo que se llama Antonio, algo así. Estuvo como que en cierta forma como forzando, ya le sacó un beso. Lo que vimos es que hasta en cierto punto le están como que acosando. La verdad es que a este Zapato ya como que le robó un beso. Y pues lo que vimos es que posteriormente la cuenta oficial pues le pidió disculpas. Le dijo no, pues nos disculpamos por el comportamiento de Zapato. Y la verdad es que pues mucha gente se quedó sorprendida porque Zapato tardó un día o dos en robarle un beso. Y a Arturo Carmona se la complicó como un mes más o menos. Entonces lo que vamos a tener es que Arturo Carmona no va a estar pues, se va a enterar eventualmente. A ver si lo pasan en la gala del día de hoy. Recordemos que es día de nominados. Pues la verdad es que sí fue un momento incómodo para Dania. Mucha gente en redes sociales sí está sorprendiéndose. Es que una cosa es que ella estuviera pues con un poco de copas, ¿no? Con unas copas encima y este zapatito que se le vio más pegado a él. Pero aún así pues muchos dicen que sí abusaron estos integrantes. Por otro lado están diciendo ella también le dio entrada, ¿no? Yo siento que sí es mucho acoso para Dania. Pues son muchos hombres, no sé qué pasó ahí. No tienen sucesión en el BAF. No sé qué pasa. Que le están centrando toda la atención en Dania. Hay otras mujeres. Siento que sí se están encimando mucho sobre ella. Pobre de Dania. Por otro lado pues le estuvieron preguntando, ¿no? De los integrantes de la Casa de los Famosos. Y llamó mucho la atención que en el caso de esta Madison. Le dijo así como que la reina de belleza. Pero como de una manera despectiva. Y por otro lado pues vimos a este... Le preguntaron, ¿no? Le dijo a José Rodríguez que era el morenito. Luego le dijo a Raúl que digan que no dijo que está gordito. Y luego dijo Arturo Carmona. Oh, sí, Arturo Carmona. Y ella dijo, sí, el señor. El morenito es mi parcero, mi amigo, José. El otro de sombrero también es Raúl. Que va representando al público. Ajá. Uau. Y Arturo que es el señor que les platiqué. Ah, mucho poco. Sí. Y obviamente pues mucha gente sí se molestó. Porque tiene muchos seguidores al final del día. Entonces el video dice, así define Dania, Arturo. Mucha gente dice, la pueden dejar allá. Muchas gracias. Aquel señor que les comente. Cual señor sí se escuchó chistoso. Cuando Arturo vea como ya lo describió. El señor que les platiqué. Que tengan la ambulancia ready. Los participantes según Dania. Arturo, el señor aquel. La materialista, la de la chapa que vibra. Osmel, el zar. Pati, la mamá. José, el parcero. Raúl, el del público. Madison, la Miss. Es Diego, el otro señor. Ja, ja, ja. Y Pepe, pues Pepe. Ja, ja. Entonces, pues, este. Si se está quemando mucho Dania. No le está sirviendo hasta el momento. O sea, fuera de todo esto. Que el acoso que sufrió ahí en Big Brother Brasil. La verdad es que sí sentimos que. Que fue como que mucho este. Como que. Como que se pasó insultando mucho a los. A los participantes de acá. No, o sea, al final del día. Pues son sus amigos. O sea, ya va a estar una semana. Y de hecho, ya le quedan como 3, 4 días. En lo que vuelve y todo. Y se le va a complicar el todo. Porque aquí seguro Arturo Carmona. Ya se va a enterar de que. Pues le estuvieron robando besos. Y le va a parar los tacos al Arturo. Y en una de esas. Hasta Dania podrá salir nominada. La siguiente semana. ¿No? Se supone que desde allá. También va a poder ser nominada. Y nominar. Vamos a ver qué pasa. Siento que la regó mucho. Así que pues. Hasta aquí. Mi video amigos. Que estén teniendo. Pues un día increíble. Maravilloso. Es espectacular. Yo soy Rob. Esto es Marisón TV. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau. 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 Chau.